Buenas tardes a todos. Me llamo Taylor Morinson y voy a presentar los balances energéticos. Buenas tardes. Vamos a empezar con una pregunta en Menti, www.menti.com y utilizando el código que ven en pantalla en este mismo momento. ¿Produce su país un balance energético nacional? Esa es la pregunta. Excelente. Veo que muchos de ustedes, muchos países ya producen un balance energético nacional. Así pues, quizá ya conozcan los conceptos que vamos a examinar hoy en materia de balances energéticos y espero que para los participantes cuyos países no tienen todavía ese balance energético nacional puedan obtener la información necesaria en esta presentación para empezar a hacerlo o utilizar los balances energéticos de otros países. Gracias. En primer lugar, centrémonos en lo que es exactamente un balance energético. Un balance energético es una manera compacta de mostrar información sobre energía y estadísticas energéticas para los diferentes sistemas, de acuerdo con las recomendaciones internacionales sobre las estadísticas energéticas. Es un marco exhaustivo sobre el alcancías energéticas, clasificaciones, unidades, métodos que entran y salen en un territorio nacional durante un periodo de referencia específico. Es fundamental, pues, que es fundamental destacar que los balances energéticos se hacen para un solo año. Aquí lo tenemos para 2021, por ejemplo, que será uno. Y para 2022 tendremos otro balance energético. Así que muestra un sistema energético para un año dado para un país determinado. Fijémonos ahora en los componentes específicos de balance energético. Tenemos las filas con los flujos y tenemos tres bloques en total. Tenemos el bloque de suministro. También tenemos el de la transformación, la industria energética y, por último, tenemos el consumo final, que está al final de todo. Y por encima del balance energético, tenemos los diferentes productos de energía producidos o consumidos por un país dado. No solamente tenemos todos los productos aquí visibles en una sola ficha, sino que también lo convertimos en unidades energéticas y eso se puede comparar, se pueden hacer interacciones entre productos y se puede agregar todos estos productos en esa columna última del total. Podemos ver el sistema energético en su conjunto en vez de dividirlo por productos energéticos individuales. La ventaja principal de estos balances energéticos es tener esa visión global de la situación energética en un país, en todos los productos y todos los flujos energéticos. Y además de lo que acabo de mostrar, también tenemos el diagrama de Sankey para presentar estos balances. Tenemos aquí los productos y los flujos que se muestran aquí también. Horizontalmente hay un desplazamiento que muestra la cantidad y los cambios de los productos en función de los flujos energéticos. Podemos ver cómo se divide la energía entre consumo extranjero o nacional, cómo se transforman otros productos energéticos, hasta llegar al consumo total final. Es otra manera de mostrar un balance energético de manera más visual. Ese formato es mucho más visual y gráfico. Pasemos a la siguiente parte de la presentación, que es por qué creamos esos balances energéticos. Aparte de dar una visión muy clara y completa de un sistema energético nacional y un mercado energético determinado, también es una buena herramienta de comparación, porque podemos evaluar las diferentes fuentes de energía en una mezcla total, por ejemplo, la cuota de renovables en la mezcla total de un país. También podemos comparar el consumo energético en diferentes sectores de la economía. Y también podemos utilizar estos balances energéticos para mirar indicadores como la intensidad energética en función de los indicadores socioeconómicos que voy a presentar más adelante. Y también porque es un formato armonizado y completo. Cuando se armoniza entre diferentes países, podemos comparar diferentes datos de países, ver sus similitudes y diferencias. Y también nos permite agregar las regiones y todo el mundo en realidad. Y ese es uno de los trabajos que hace la agencia internacional, el crear ese balance energético mundial. Y también es una herramienta muy útil para examinar la calidad de los datos. Por ejemplo, podemos ver las diferencias de las estadísticas en función del país, la eficacia en el sector de transformación como indicador de calidad, tema que también trataré más adelante. Ahora vamos a pasar a ver cómo se calculan estos balances energéticos. En los últimos tres días, hemos visto cómo se acopian los datos energéticos para los cinco combustibles diferentes, con cuestionarios anuales, o con las estadísticas nacionales, las publicaciones en los sitios web. Y esto se puede convidar en las estadísticas de productos. En la agencia lo denominamos las estadísticas energéticas mundiales. Y esto se presenta en términos físicos. Por ejemplo, para el carbón son kilotoneladas y también para el petróleo. Pero también tenemos que aplicar algunos factores de conversión para convertir las estadísticas sobre productos a unidades físicas que nos darán esos balances energéticos. Ahora vamos a hacer otro mentee. Y la pregunta es la siguiente. Para convertir la masa, lo que tenemos en las estadísticas energéticas, en unidades energéticas, lo que tenemos en los balances energéticos, ¿qué factor de conversión necesitamos? ¿Qué se necesita? Las opciones son densidad, valor calorífico o contenido de carbono. Las opciones son densas, valorífico o contenido de carbono. Bueno, parece que hay un consenso aquí. Efectivamente, valor calorífico es la buena respuesta acá y se presentan en términos de energía por masa. Bien. Para crear el balance energético, primero estadísticos por productos, luego, como le he dicho, luego valores caloríficos, luego cambios de formato que se tienen que aplicar también y que veremos después. Y estas son las etapas clave necesarias para crear este balance energético. De nuevo, repitiendo, el valor calorífico es el nivel de calor obtenido por una unidad del combustible. Es la única manera de convertir la cantidad de combustible en unidades físicas de calor para crear el balance energético, para llegar a un balance energético. Veamos ahora un ejemplo de cómo los valores caloríficos son tan importantes. Aquí tenemos los balances de material para el carbón. Entonces, tenemos estos valores caloríficos netos, los aplicamos a los distintos flujos de energía y aquí así podemos crear el balance energético. Tenemos 200 tetrajules. Vemos que no son precisos los números. Es muy importante, pues, no solo llegar a buena cantidad, buena calidad de datos, sino también una buena contabilidad del valor calorífico. Entonces, cuando creamos este balance energético, hay varias opciones metodológicas que se han de tomar y ahora explicaré mejor la metodología nuestra para este balance energético y cuál es la metodología que usamos y que recomendamos que usen ustedes también si están haciéndolo por su lado. Entonces, primero, necesitamos una unidad de unidad que puede ser cualquier unidad, pero generalmente tenemos el equivalente mil toneladas de petróleo, pero cualquier opción funcionaría. Aunque es importante escoger una energía que sea pertinente para sus usuarios y apropiada a la dimensión y la magnitud de los productos energéticos, es decir, las cantidades de energía producida. Luego, la próxima opción es el valor calorífico o neto. La diferencia entre NCB y GCB es el nivel de calor para la vaporización producida. Tenemos una diferencia del 10 por ciento, por ejemplo, para el gas natural. Es una diferencia significativa y, por tanto, es importantísimo que haya una coherencia entre neto y bruto. Aquí hemos optado por netos, lo cual corresponde con las recomendaciones internacionales. El gas, pues cuando se recopila valores brutos, tenemos que trasladarlos a valores netos para que sea coherente el cálculo. Bien, vamos a mencionar rápidamente este punto. Los valores caloríficos pueden escogerse y pueden variar entre el tiempo, entre el material, los países y los flujos. Es muy importante, pues, que se escojan determinadamente función del producto, del flujo de producto del país. Entonces, otra. Otro elemento muy importante es determinar los equivalentes primarios para fuentes no combustibles. Entonces, las fuentes combustibles tienen inputs medibles en el contexto de la transformación. Por ejemplo, sabemos exactamente cuánto gas natural se usa en una planta de electricidad para crear esta, generar esta electricidad. Pero para los combustibles no, las fuentes no combustibles, como el nuclear, la geotérmica, solar, etcétera, no sabemos muy bien calcular este monto de energía primaria. Por lo tanto, es muy importante este nivel de energía primaria porque no podemos tener el resultado que venga de la nada, digamos. Entonces, primero tenemos que identificar cuál es la forma de energía primaria que queremos evaluar. A considera que es la primera que se usa para un proceso práctico. Entonces, lo tenemos en función de las fuentes. La energía primaria para hidráulica, perdón, nuclear, geotérmica y solar es el calor, es la electricidad para hidrógeno, viento, océano o energía solar. La primera forma usable de energía es la producción eléctrica, es pues nuestra energía primaria. Ahora que la tenemos, esta forma primaria, entonces necesitamos que cuantificarla. Es decir, que tenemos que calcular el equivalente de energía primaria. Para hacerlo, la IE ha optado por un método de contenido energético físico que se llama y usando este método, el equivalente de energía primaria se refiere al contenido físico energético de la fuente primaria escogido en la primera etapa. Con este método, las eficiencias aplicadas son del 100% para fuentes no combustibles, cuya primera forma primaria de energía es electricidad. Tenemos, por ejemplo, la producción eléctrica de hidro y porque es la electricidad la fuente primaria, entonces aquí la eficiencia es del 100%. Bien, si vemos, por ejemplo, el calor, 33% en el energía nuclear para la generación eléctrica, es decir, es el calor procedente de los reactores nucleares y necesitamos aquí convertir la producción eléctrica y calcular el calor o aplicar el calor que se usará para calcularlo, que se necesita para producir esa electricidad. Aquí otra diapositiva para ver cómo el equivalente de energía primaria se calcula desde las fuentes energéticas. Imaginamos que tenemos 1.000 todos los de energía producida por viento, sabemos que es el 100% la eficiencia y de ahí podemos calcular la producción eléctrica de 1.000 también. Y vemos cómo en función de tipos de combustible o de energía, pues cambia la producción y la eficiencia. Vamos ahora a hacer otro menti para poder en práctica este concepto. ¿Cuál es el equivalente de energía primaria para energía solar térmica con 100 julios de electricidad producida? ¿Cuál es el equivalente de energía primaria para energía solar térmica con 100 julios de electricidad producida? Entonces aquí recalcar que estamos hablando de solar termal, es decir, que hay una conversión entre la forma primaria de energía de calor y la de electricidad producida, que nos dará 1.000, te la juro. Muy bien, vemos que tenemos algunas respuestas diferentes. La buena es efectivamente los 3.030 terajulios. Vamos a mirarlo otra vez en los ejercicios, pero la respuesta es esa, 3.030 terajulios, porque tenemos 1.000 terajulios de electricidad. La eficiencia de los solar termal es del 33% para la producción de electricidad. Y había dado cuenta que tenemos el resultado de electricidad producida, necesitamos calcular el calor porque es la forma de energía primaria para energía solar. y se aplica pues el 33% de electricidad para llegar a los 3.030 terajulios. Eso será algo recurrente en los ejercicios y evidentemente nos pueden enviar un correo electrónico si necesitan cualquier cosa o una explicación adicional. Bien, veremos ahora el balance energético del AIE, hemos visto que hay elementos clave para crear el balance energético. y ahora veremos productos refinados como se usan en la producción de electricidad, que son productos secundarios y por eso la producción se usa solo en los productos energéticos secundarios que operan una transformación, es decir, que entran en las estadísticas de la producción, se entran también en el balance energético del sector de la producción. Entonces aquí un elemento clave es que en el total tenemos el abastecimiento total de energía, que es un elemento muy importante porque representa el total de la energía disponible para un país, para el consumo doméstico de ese país. Y luego también podemos ver el sector de la transformación en una convención muy importante del balance energético, es que el valor negativo representa una entrada, el valor positivo por su parte representa una salida de los procesos de transformación, es decir, que por ejemplo, si vemos la columna del petróleo bruto, vemos aquí un número negativo en las refinerías de petróleo, que eso representa un input para las refinerías para su transformación y en las otras, en la otra columna tenemos un elemento positivo, un número positivo que representa los productos petroleros que salen del proceso de transformación. Y luego, si vemos en la columna del total, llegamos aquí a la suma de todos los productos y vemos que las pérdidas de transformación son negativas aquí en esta columna del total. Veamos ahora, antes de las preguntas y respuestas, un descriptivo rápido del balance energético que se puede combinar con estadísticas socioeconómicas para crear indicadores energéticos. La población y PIB a menudo se usan para crear estos indicadores energéticos que vemos ahora mismo. Por ejemplo, de ahí podemos calcular el abastecimiento per cápita y esto puede ser útil para definir cómo funciona la economía de un país. Y un nivel total de abastecimiento de energía para la población puede describir una mejora de la calidad de vida, por ejemplo. Otro indicador es el TS por PIB que también es la intensidad energética, es un indicador que puede representar la eficiencia energética de un país, es decir, cómo un país puede transformar eficazmente la energía en bienestar, en riqueza. Queremos que este indicador sea bajo, esto demostraría que un país usa sus recursos energéticos de manera eficaz para crear riqueza. Otro indicador es la autosuficiencia, que se calcula en división de producción contra el abastecimiento total de energía. Este indicador, si está por debajo del 100%, significa que el país tiene exportaciones netas del combustible que se calcula y si es menor al 100%, es decir, que hay importaciones netas. Esto responde esencialmente a la pregunta si puede el país producir lo que consume, es decir, que si es autosuficiente. Y luego, cuando tengamos estos balances energéticos, podemos usarlos para evaluar las emisiones de CO2, lo cual es importantísimo, evidentemente, para los países en términos de objetivos ambientales y su contribución a la lucha contra el cambio climático. También podemos usar estos balances energéticos para calcular algunos de los objetivos oficiales de desarrollo. Por ejemplo, estos balances energéticos se calculan para calcular el 7.2 sobre energías renovables o el consumo de energía total. Entonces, esta fue una breve introducción a los balances energéticos y para resumir lo siguiente, que estos balances energéticos requieren muy buenas estadísticas, datos físicos y valores caloríficos. También una fuente de información sobre energía compacta. También debe permitir desarrollar estadísticas energéticas comprobables, como las eficiencias, y también constituye la base de indicadores energéticos básicos, como el nivel de energía o de emisiones de CO2. Tenemos los datos aquí en nuestra página web, como ven, con otros elementos estadísticos que pueden ir estudiando o explorando. Y estoy seguro que ya habéis visto esta página antes, pero aquí tenemos muchos recursos y mucha información, distintos manuales y publicaciones, documentos que también incluyen información sobre balances energéticos y estadísticas. Y si hay preguntas, evidentemente no duden en hacernoslas aquí en la página web balances.ia.org. Y ahora preguntas y respuestas. Muchas gracias.